lucha villa luz elena ruiz pejarano camargo chihuahua 30 de noviembre de 1936 conocida como lucha villa es una de las más importantes cantantes en la historia del género original mexicano y atriz tanto en cintas de corte campirano como en el cine de autor de los 60 de gran golpe comercial en los 80 y del nuevo cine mexicano en los 90 se la conoce como la primera reina de los palenques gracias a el gallo de oro película 1964 lucha comenzó a cantar en los palenques en el pleno redondel y no en el balcón como antes se usaba ella fue la primera y la gente así lo pedía durante toda su carrera abarrotó todos los palenques de las ferias populares a lo largo y ancho de médico coronándose como la reina de estos grababa su primer disco de 1961 y con la media vuelta su primer éxito a comienzo de los 60 se le abrirían las puertas a una prolífica carrera discográfica así como la pantalla grande y la televisión hasta su forzado retiro a finales del siglo pasado gracias a su belleza alta estatura de 1.75 voz grada y estilo inconfundible la grandota de camargo se consagraría como una de las mejores intérpretes de los más representativos compositores de música vernácula sobresaliendo los temas de josé alfredo estaba pensando que de todo lo que josé alfredo hizo de todo así buscándole al revés y al derecho yo pienso que lo están juzgando porque en algunas de sus canciones menciona la copa menciona la necesidad de tomarse una copa de echarse un trago por qué no en lugar de tomar este ese lado que pienso yo que no es el que hay que del que hay que hablar porque no lo imitan porque no producen lo que él produjo aunque beban aunque se emborrachen pero produzcan lo que él dio no solamente económicamente ya hablando así en tono agresivo verdad sino a ver dónde están dónde están los compositores dónde está la gente que haya escrito cosas tan bellas como las de él con todo y alcohol que dicen ustedes yo creo que es injusto no imítenlo imítenlo pero en lo más bello de él imítenlo siendo como él fue de bueno de buen amigo de todo lo que ya dije antes es injusto verdad también ayer en el programa me molesto muchísimo que dijeran que que su forma de ser protestante por muchas cosas verdad este eso hacía que el pueblo se es decir que le servía de ejemplo al pueblo lo que pasa es que el pueblo pues es el que está siempre oprimido y es el que está llevando la parte más dura de todo lo que nos ocurre si nos dirigen mal si nos dirigen bien es el que sufre no y entonces ellos siempre están buscando como no tienen un poder de expresiones siempre están buscando alguien que pueda protestar decirlo públicamente y este enarbolar una bandera por decirlo así verdad hasta lideresca mente era una manera de cantar porque además si alguien estaba seguro del amor que daba era él verdad pero eso no quiere decir que el pueblo se levantaba porque josé alfredo lo incitaba no lo que pasa es que ellos ya traían sus que pasó una gente como josé alfredo que de repente dice donde no haya justicia ni leyes ni nada como no lo van a adorar y lo tienen que seguir queriendo así es que josé alfredo no agarró diccionarios para escribir a propósito de los mexicanos josé alfredo era mexicano y no hacía nada más que hablar como hablaba el pueblo si él era del pueblo entonces qué perdón bueno no de repente me puedo pasar de agresiva y si no diga todo lo digo todo lo que quiero que barbaridad digo también recuerdo cuando en sus deseos de aprender cuando en sus deseos de hacer las cosas a él los corridos siempre le obsesionaban y no le no le salían porque él tenía como ejemplo a un don víctor cordero verdad que era su yo recuerdo porque era su ídolo tomás méndez y josé alfredo yo los he visto cantarle una vez en un programa en w a josé alfredo a don víctor cordero cantaron entre los dos gabino barrera y yo me acuerdo cuando agustín barrios gómez cuando hernández bravo cuando toda esta gente me hablaban a las comidas para que les fuera a cantar gabino barrera y josé alfredo yo tengo que hacer un corrido y tengo que hacer corridos de esa calidad y qué tal y después el perro negro y después el coyote y después empezó o sea pero aprendió pero observaba pero él tenía en el ejemplo hecho en don víctor cordero y lo admiraba o sea no le tenía envidia no le tenía odio no al contrario lo oía y lo oía y lo oía para ver cómo construía cómo aprendía y cómo poder un día hacerlo verdad entonces esas cosas también son ejemplares de él él era más optimista amaneciendo brazos la mano de dios no me amenaces la enorme distancia que se me acabe la vida y juan gabriel juro que nunca volveré la diferencia inocente pobre amiga ya no me interesas tú a mí no me hundes no discutamos con quién esforzó además de una estrecha relación de amistad se casó cinco veces mario miller 1951 1958 alejandro camacho arturo durada son 1960 el salvadoreño justiniano rejifo de zacate coluca en 1974 gracias comuela la señorita villa tiene tres hijos rosa elena 1953 carlos alberto 1954 maría de josé 1974 inicio su carrera como modelo gracias a su belleza física después formó parte de las dianas de billón agrupación promovida por el empresario argentino luis g billón para que trabajaran como modelos y bailarinas este mismo empresario decía lanzar dos voces rancheras una femenina y una masculina el prospecto femenino no se presentó el día del debut y lucha dio su oportunidad para cantar tuvo que pedir prestado un vestido y al escuchar su voz grave y potente decidir lanzarla hasta entonces su nombre era el de luis g ruiz y el mismo de billón la bautiza como lucha villa ya que el villa era más mexicano después de la mano de josé ángel espinoza feruzquilla se integra la xcw siendo la voz principal de un grupo comandado por feruzquilla con esto alcanza más proyección y llega la oportunidad de grabar su primer lp para la empresa musal graba canciones del propio feruzquilla de josé alfredo jiménez y otros compositores y empieza más firme su carrera de cantante y el propio josé alfredo con quien hace gran amistad le escribe la media vuelta y otras grandes canciones como la mano de dios que se me acabe la vida mismas que se convirtieron en éxitos con la voz de lucha más tarde escribiría es proceso para lucha una de sus mejores creaciones amanecir en tus brazos con la cual lucha se consagra como una de las mejores cancioneras del género a la par de lola beltrán graba otros grandes éxitos como besos de papel que me lleve el diablo zenaida hermosísimo lucero una pura y dos con sal retirada lucha ha sido de las pocas que además de haber sido una gran cantante también fue una gran actriz la única de las rancheras que hizo una brillante carrera en el cine lo que llevó a tener como se mencionó dos arieles y dos diosas de plata en 1997 se alejó del medio artístico debido al daño cerebral sufrido por las complicaciones de una cirugía estática que le fue practicada siendo después trasladada al hospital bugersa de monterrey nueva león con vale siendo en estado de coma por varios días en la torre y araica en un rancho san luis potosí cuidada por sus hijas ya quejada por dificultades motrices de lenguaje y memoria permanentes recientemente en 2009 se le hizo un merecido homenaje y se develó una estatua en su natal camargo donde la cantante aida cuevas le hizo un homenaje interpretando algunos de los éxitos de lucha gracias por tu visita al canal vuelve pronto gracias por ver el video